La reina Isabel II En Palas, sin embargo, se ha revelado que Felipe de Edimburgo es el miembro de la familia real más querido. Felipe de Edimburgo es el royal más popular del Palacio Real Felipe de Edimburgo es el royal más popular del Palacio Real o Papul Barra Getty Mages de acuerdo con Max Miss actor británico que, da vida al esposo de la reina en la serie The Crown. Felipe es el royal más popular de todos en la casa real por ser considerado el más divertido. Esto se descubrió en una investigación que realizó el intérprete como parte de su preparación para su papel en esta serie que relata parte de la vida de la reina Isabel. El guapo cadete de la Real Academia Naval de Dartmouth se casó con la reina en 1947 hace más de 70 años y, desde entonces, se ha mantenido casi siempre tras bambalinas, mientras la reina Isabel es quien da la cara en el reino. Sin embargo, Felipe ha sabido ganar el aprecio de las personas que lo rodean. Todas mis investigaciones concluyeron que él es una persona muy divertida, muy inteligente y muy popular. En el Palacio, él es el más popular, dijo el joven actor en una entrevista para la revista Variety. Dentro de la misma conversación, Smith declaró que Felipe ha roto el protocolo en muchas ocasiones porque prefiere mantener una relación más cercana con los trabajadores que el resto de los royales. Por esa razón, los empleados tienen gran afecto por él. Si hablas con cualquiera de los trabajadores, te darás cuenta de que todo lo quieren a él. Creo que él es un hombre más cercano que otros miembros de la familia, manifestó el actor de 35 años. Más noticias en MSN, los secretos más oscuros de la familia real británica, fuente, estar sin ciber. Más noticias en MSN, los secretos más oscuros de la familia real británica, fuente, estar sin ciber.